Y volveré por mis hijos, por mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Yo me encuentro muy triste trabajando, con el sueño de lograr mis metas Te extraño a mi familia, que hijo que estoy, me dan ganas de llorar, cuando me acuerdo Y volveré por mis hijos, por mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi tierra, por mi gente, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Yo me encuentro muy triste trabajando, con el sueño de lograr mis metas Le extraño a mi familia, que hijo que estoy, me dan ganas de llorar, cuando me acuerdo Y volveré por mis hijos, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi tierra, por mi gente, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Regresaré a mi familia, cuantos recuerdos, a Diosito le pido, y en mi camino Gracias.